Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzan un ataque brutal contra Crimea. En el puerto de Kapkaz, un misil ucraniano Neptuno impactó en un ferry con combustible. El régimen de Kiev atacó un ferry ferroviario con depósitos de combustible en el puerto de Kapkaz. Según el cuartel general de operaciones de Cubán, el ataque se llevó a cabo con un misil de crucero ucraniano Neptuno. Debido a este incidente, el viaje por el puente de Crimea está cerrado temporalmente. Según el canal de Telegram Crimean Wing, una fuente en el puerto de Kerch, dijo que el ataque cayó sobre el ferry Aquatrader, que en el momento del ataque estaba cargado con tanques de combustible. Esta circunstancia podría provocar un incendio a gran escala y daños adicionales. El puerto de Kapkaz es un importante centro de transporte a través del cual se transportan cargas y pasajeros entre Crimea y la parte continental de Rusia.